sino también en Mexicali. Uno de cada 10 mexicanos tiene diabetes en este momento, entonces necesitamos encontrar a todos los que no tienen diabetes y no conocen su diagnóstico. Otra de las cosas que estamos fomentando es la vida una vez que tenemos el diagnóstico de diabetes. Podemos vivir de manera saludable, podemos controlar la enfermedad. No es una enfermedad que necesariamente sea mortal ni que necesariamente tenga que llevar una complicación de pie diabético o de pérdida de la vista. Una de las cosas que tenemos en los centros de salud es tratamiento de alta calidad, de manera gratuita para todas las personas. Y eso está garantizado, entonces hay que promover estos estilos de vida saludables también, cambios de hábitos, reducir el consumo de azúcar, de azúcar refinada, de grasas, aumentar el consumo de agua, de frutas, de verduras, actividad física 30 minutos por día. Y bueno, vivir más saludablemente y acudir al centro de salud. Las detecciones son gratuitas, ahí hacemos la prueba del azúcar, hacemos la prueba de la presión arterial, revisamos si tienen obesidad, si hay factores de riesgo o no para desarrollar diabetes en el futuro. Nosotros descalculamos el riesgo ahí mismo, les damos sus recomendaciones y les hacemos el diagnóstico. Y si ya tienen diabetes y llegamos tarde, pues podemos darles un tratamiento de muy buena calidad. Ahorita el gobierno del estado está garantizando medicamentos de primera línea, de gama muy buena, de muy buena calidad, y que nos están ayudando a tener uno de los mejores controles en el estado. El programa de Mexicalia ahorita tiene un control de diabetes como del 60%, sino de 9.8 para ser más específicos, y eso es lo más alto que tiene todo el estado. Es una de las mejores jurisdicciones de nuestro país, estamos ubicados como en el ranking, en el top 160, 120 más o menos, entonces de 2.100 jurisdicciones. Entonces, la calidad de la atención es muy buena, el evento tiene como objetivo acercarnos a ustedes, acercarnos a la comunidad, difundir los servicios, y que se acerquen ustedes también a nosotros, que sepan que estamos dispuestos a atendernos con mucho gusto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las personas para poder, vamos, para contraer esta enfermedad? Para desarrollarla. Para desarrollarla. Una de las principales es la obesidad, y pues cuantos no estamos gorditos o llenitos y no le ponemos atención, ya hemos normalizado esa situación, entonces, tener un índice de masa corporal por arriba de 30, pesar más, que nuestra cintura esté más amplia de lo que debería de ser, que son no más de 90 centímetros, nos pone en riesgo para tener diabetes, es uno de los principales. La falta de actividad física, obviamente la carga genética, si mis padres, mis abuelos, mis tíos tuvieron o tienen diabetes, yo tengo más riesgo de tenerla. Entonces, podemos prevenirlo sabiendo si estoy llenito, si estoy gordito, bajo de peso, y eso reduce la resistencia a la insulina, y no es una sentencia. Si yo tengo familia con diabetes, yo no tengo por qué desarrollar diabetes, siempre y cuando me cuide. Entonces, esos son los más importantes, ¿no? La manera en la que comemos y el estilo de vida tan sedentario, todo el tiempo que pasamos en el celular, en la tablet, en la televisión, nos evita movernos. Entonces, hay que salir, hay que movernos, caminar, comer saludablemente, y eso nos va a mantener libres de la enfermedad.